¿Qué es la conferencia de prensa? Un poco esta conferencia de prensa tiene su origen en la que hicimos hace una semana y queríamos ponerlo en conocimiento de una nota que hemos presentado ante el directorio de Carlos Paz Gas, referente a este ajuste retroactivo que nosotros consideramos que no se debe cobrar y como bien dijimos, en su momento, en caso de ser electo, no lo vamos a cobrar. Esto es para que lo tenga en cuenta toda la ciudadanía de Villa Carlos Paz y esto alcanza no solo a la parte comercial, sino también alcanza a toda la familia. Es un reajuste por un error y nosotros creemos que los errores no se deben sociabilizar y que si las personas que lo cometieron deben asumir la pérdida, en este caso, de Carlos Paz Gas. Toda vez que se dieron cuenta después de seis meses que le faltaban un monto del orden de los 20 millones de pesos, con los cuales entendemos que no ponen en peligro a la empresa. También queremos denunciar que los balances de Carlos Paz Gas desde el año 2018 a la fecha no están en la página web como estaban antes. Y concretamente le leo la nota que hemos presentado que dice lo siguiente. Señores de Carlos Paz Gas, por medio de la presente manifestamos el rechazo a la intención de incluir el cargo retroactivo a la factura de gas por impericia o negligencia en la administración de quienes tienen la responsabilidad de dirigir y gerenciar la entidad. Teniendo en cuenta que el ciudadano debe afrontar los meses más duros del invierno y en épocas de temporada baja, como hace años no se ha visto en esta ciudad, también solicitamos que Carlos Paz Gas se abstenga de interrumpir el servicio de gas a los usuarios por falta de pago por los incrementos facturados. Por otro lado, si la empresa decide cobrar este retroactivo, solicitamos tengan a bien desglosar el consumo facturado separándolo de la suma que representa el incremento no aplicado en su momento, dando claridad a las cuentas para la toma de conocimiento tangible de cada usuario. Finalmente, sería deseable que estas medidas se sostengan hasta que la nueva gestión de gobierno encuentre la mejor forma de resolverlo sin perjudicar a los vecinos. Perfectamente. Hablando de órdenes de control, creo que la Com dice que tres miembros son de Carlos Paz, de la ciudad de Carlos Paz, nuestro, del municipio, y dos de la Copi. Estos tres miembros del municipio ya deberían haber sido dados de baja por pedido del intendente. Nuestro control en Carlos Paz Gás tiene que ver con los tres miembros que pone en el directorio la municipalidad. O sea que no le importa, usted tiene que manejar un número, digamos. No, 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 a nosotros no importa el vecino, a nosotros no importa el vecino. Tengo varios ejemplos como para explicar esto, pero a nosotros nos interesa que la gente pueda seguir subsistiendo pagando la boleta de gas, tanto el comerciante, el hotelero, como el ciudadano común que hoy está viendo que facturas de 7.000 pesos llegaron a 49.000 pesos. Pero me gustaría adentrarme en algunas cuestiones, porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con los que tuvieron inquilinos? Los inquilinos se fueron, pagaron, y ahora ellos tienen que pagar el retroactivo de los inquilinos que ya se fueron y pagaron y cancelaron todo. Punto número uno. Punto número dos. Una boleta es cancelatoria del pago. Y en la boleta cancelatoria del pago, a diferencia de las empresas privadas, que usted tiene que tener una boleta y un recibo, la boleta es cancelatoria del pago. Si en la boleta dice, usted no ha deuda, usted no tiene ha deuda alguna, usted tiene ese comprobante documental para seguir para adelante la justicia. ¿Cómo hacen ahora, no es cierto, lo que quieren seguir? Esto es una pregunta fundamental, ¿no? Y lamentablemente, bueno, es una decisión política. Como dice Jorge, esto está muy claro. Acá hay que asumir costos cuando uno se equivoca. Si se equivocaron, primero, renovemos el directorio. Segundo, esperemos que el primero de agosto hay otro directorio. Tercero, hagamos las cosas bien, porque si no, Carlos Paz no va para adelante. ¿Qué opina respecto a las formas de pago que propuso Carlos Paz Lás de hacer esto en seis cuotas? Pero son todos paliativos para un error de ellos. Nosotros somos concretos, nosotros no lo vamos a cobrar si somos gobierno. Son todos paliativos para un error garrafal de ellos. Primero, más allá de cualquier solución, cambiemos el directorio. Segundo, veamos cuáles son las soluciones. Ustedes me preguntarán, ¿tuvimos alguna relación con el directorio? Yo le voy a contestar. A ver, indirectamente, tuve un mensaje de un miembro del directorio, pero esto no es indirectamente, esto tiene que ser formalmente. Si nosotros, de alguna manera, nos tendemos que recibir, disculpe, tenemos que recibir o tendremos que ir a alguna reunión, tiene que ser oficial. No puede llegarme un mensaje por WhatsApp diciendo juntémonos. A ver, un abogado te puede dar una solución transitoria pidiendo, o un recurso de amparo, ¿no?, para que la gente se adhiera. Pero si las boletas están venciendo, ¿cómo hacemos? Si estamos a cuatro semanas de una elección, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto puede durar un recurso de amparo? ¿Qué hacemos? Como siempre pasa con los gobiernos del Estado, pagar y después reclamar. Pero la gente no puede pagar. Está bien, como me decía recién una usuaria, el vecino que tenía una casa que no tiene mucho gasto en enero, febrero o marzo, ¿no es cierto?, tal vez es mínimo o no es tan... Pero quien tuvo un comercio que vendió un lomito de 250 pesos, ahora le viene el retroactivo. Hay ejemplos de 7.000 a 49.000 pesos de una lomitería. Entonces, ese tipo ya cobró el lomito. ¿Y cómo hace ahora para cobrar? ¿Y cuánto cobra? ¿Cuánto tiene que cobrar un lomito? ¿500 pesos? ¿A quién le vende un lomito 500 pesos? Después dice que Carlos Paz es caro. La semana pasada salió el Secretario de Turismo pidiéndole un 3x2 a los hoteleros y salió diciendo que hagamos una oferta para junio. Estamos todos locos. Estamos equivocándonos el enfoque de lo que necesitamos para Carlos Paz. Carlos Paz necesita, ya sea el usuario residencial, el comerciante, el gastronómico, un alivio y este alivio impositivo es lo que se puede hacer desde el municipio. Ahora, si la prestataria no da lugar a este reclamo, ¿se analiza de todas maneras la vía judicial? Yo creo que sí, yo creo que el recurso de amparo tiene que estar vigente. Lo que pasa es que la asociación hotelera está, me parece, no acelerando los tiempos como corren, porque a la gente le corren los tiempos de pago. Este es el problema. O hacer un stand-by, que es lo que deberíamos pedir, lo que pedimos con Jorge. Decía, a ver, paremos la pelota acá, sigamos haciendo que la gente, a duras penas, pague la factura como venía. Y esperemos un mes, dos meses, porque esto es una decisión política. Pero desglosemos, si hay alguna manera de buscar la solución, desglosemos la factura. Esto la COPY la hizo con la capitalización. O sea, hay dos lecturas con la capitalización. El que la quiere pagar, el que no. Hagamos lo mismo con esto, ya que es algo que se ha hecho anteriormente con gente de la COPY. ¡Gracias!